¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explores. Seguimos aquí en la Feria del Libro, en la 52 edición de la Feria del Libro de Valladolid. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá amigos! Aquí estamos en Editorial Mundo Negro. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Soy el padre Jaime Calvera, misionero combuniano, director de la Editorial Mundo Negro, de Libros sobre África y la Misión. Muchísimas gracias. Encantada. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que presentan aquí en esta Feria del Libro de Valladolid? Pues fundamentalmente Libros sobre África. Muy bien. Nuestra Editorial Mundo Negro tiene dos revistas. La revista Mundo Negro, especializada en temas de África, lleva casi 61 años de vida mensual. Y la revista Aguiluchos, 63 años de vida mensual también, sobre los mismos temas de África para niños. Y aparte de eso, tenemos la Editorial Mundo Negro sobre temáticas de África. Muy bien. Desde el libro infantil, juvenil, fábulas africanas, literatura, arte africano, comentarios a nivel social, político de la situación de Sudáfrica, testimonios misioneros, biografías de africanos importantes. Nuestra finalidad es difundir y dar a conocer África en un sentido positivo, en sentido constructivo. Muy bien. Porque África, un continente muy rico, con 55 naciones, tiene mucho que ofrecer a nivel cultural, político, religioso y económico también. Solo que sufre otras circunstancias que no le dejan desarrollarse como realmente quisieran. Claro. Esperemos que poco a poco vayan saliendo adelante. Esperemos. Esperemos. Es un tema muy específico sobre África. ¿Es la primera vez que viene en esta feria? No, ya llevamos 7 años viniendo aquí, sitio años. No recordaba yo haberles visto el año pasado. Empezamos viniendo cuando la feria estaba en la cúpula del milenio. Allí estuvimos dos años y después hemos venido aquí. Siete años con este. Y muy a gusto y repetimos porque nos encontramos muy a gusto y la gente nos acepta y podemos difundir nuestros libros y nuestro material misionero con mucha normalidad. Pues me alegro mucho de que se sientan a gusto y que sea positiva esta feria para ustedes. Efectivamente. Y para su editorial. Pues muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes. Y que tenga mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Y entonces, un aplauso para el fotógrafo que está ahí todo el día con la cámara. Y le pagarán cuatro euros. Bueno, pues estaba Guille que era sábado por la mañana en casa jugando con un avión que tenía rojo. Y estaba ahí jugando. Lo que se hace uno cuando tienes un avión. ¿Cuándo? ¿De repente? ¿Alguien tiene mucho miedo? Porque si no, no lo cuento. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!